Estamos preparándonos para una gran siembra de tocar a muchos de miles de corazones uruguayos del 2 al 5 de diciembre de 2015 en el anfiteatro del Canario Luna en José Pedro Varela, casi centenario con la visita del evangelista internacional Juan Carlos Díaz, donde veremos a miles de uruguayos salir de la muerte a la vida miles de uruguayos desahuciados, desesperados, destrozados, que serán tocados por el poder de Dios y aquí estamos imprimiendo con el fin de tocar a muchos barrios de Montevideo y aún de pueblos del interior del departamento de Canelones, donde Cristo vive, tiene una congregación y sabemos que muchas otras congregaciones también se estarán sumando, no solo de Cristo vive, para este gran impacto que creo que va a ser desbordante desbordante esas cuatro noches allí en el anfiteatro de José Pedro Varela, casi centenario del 2 al 5 de diciembre, luego sus oraciones, mientras nosotros estamos orando por cada papel, cada publicidad y los 60.000 volantes que se estarán distribuyendo en todo Montevideo y gran parte en Palme Olmos, Barros Blancos, Toledo y bueno, se me escapan por allí Camino Mendoza y varios lugares donde vendrán vidas de diferentes partes de Montevideo a escuchar el mensaje glorioso del Evangelio, que será compartido por el Evangelista Juan Carlos Díaz durante el 2 al 5 de diciembre del presente año, así que ore y apoye este ministerio que es la causa de todos los cristianos para compartir a Cristo sin fronteras, que tengamos cuatro días de verano para compartir el Evangelio.